Ahora que hay problemas, no hay, let me be so bad I gotta keep this here in my mind, déjame soñar Déjame soñar, ahora que hay problemas, no hay, let me be so bad I gotta keep this here in my mind, déjame soñar Déjame soñar, déjame soñar Déjame ver que otra galaxia se te antoja, aunque a veces no te pueda ver Estás en mis hojas sonriendo, ves pasar el tiempo como diosa Te entiendo, yo sé que tu mundo está en tono rosa Vente, vuela tú conmigo, no te olvides nunca que soy tu mejor amigo Me siento mareado, mi vida toma un giro Pero en todas partes te cruzas en mi camino Baby, sé que esto duele pero es lo que hay En otra vida nos amamos Maybe, ahorita tengas que decirme bye Pero toma mi mano, tómame todo Que no haya otro modo, que no quiero quedarme solo Cuando te veo llegando no me controlo Menos con esa sonrisa que tanto adoro Ahora que hay problemas, no hay, let me be so bad Gotta keep the share of my man, déjame soñar Ey, yeah, déjame soñar Ey, yeah, ahora que hay problemas, no hay, let me be so bad Gotta keep the share of my man, déjame soñar Ey, yeah, déjame soñar Ey, yeah, 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 yeah Es tough, siempre pienso en ti Cada noche, cada sueño, cada sol pa' ti Ya no sé Si debo compartir lo que siento yo por ti Que alguien la pare aquí Ay, papito querido Yo te quiero conmigo, pero es prohibido Amarte es un delito Márcame por la noche, faco, yo repito Sabes lo que tú eres pa' mí, pa' mí, hombre Aunque de pronto esconda tu nombre Mi corazón a ti corresponde, corresponde Déjame soñar que me quedo contigo Aunque la nostalgia se quede conmigo, amigos Lo que no podemos ser cuando te invito A robarme un beso, huyamos de los testigos Ahora que hay problemas, no hay, let me be so bad Gotta keep the share of my man, déjame soñar Ey, yeah, déjame soñar Ey, yeah, ahora que hay problemas, no hay, let me be so bad Gotta keep the share of my man, déjame soñar Ey, yeah, déjame soñar Ey, yeah, ey, 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 ey Ey, yeah, ey, 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 ey Gracias.